Hay una canción que no está en el set list, pero lo más probable es que ustedes la disfruten mucho, no sé por qué siento el vibe. Hay una canción que... Ocean. Es Ocean. No sé cómo hacerle una introducción a esa canción porque la escribí con una razón, cuando escribí esa canción y la lancé por alguna razón, se volvió la canción favorita de todos. Se la dedicaron a su novio, a su novia, a su mamá, a su papá, a sus hijos, le dedicaron esa canción. Y pasó de tener un sentido a tener 50 mil millones de razones para hacer una canción especial. Hay personas en la vida que uno no sabe cómo, pero se vuelven un milagro para uno. Todos los días le hacen el día más bonito, el día más especial. Y si usted está con esa persona aquí esta noche, usted le va a cantar esta canción mirándola a los ojos. Y si no, usted le va a grabar un video y le va a decir, esta es para ti, te amo. Y los que están en la casa, cántenla conmigo también. Dice Si algún día te vas de casa, yo te iré a la casa. Te pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy, algo te pasa. Recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Por ti, se quedan cortas las palabras realmente. A Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo. Que cuando diga, sí lo diga. Tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor. La detalle tuyo es mejor que la anterior. La detalle tuyo es mejor que la anterior.